Luego de varios años de investigación y búsquedas en fosas comunes por parte de la Fiscalía, se logró la exhumación de cuatro cuerpos de víctimas del conflicto armado, entre ellas el de un padre y un hijo de 14 años asesinados en el año 2010 en Ituango, Antioquia. Tenemos documentado que efectivamente el Frente 34 de la FARC, que delinquía en la zona de Uramita, Antioquia, hurtaron una res que era propiedad de una de las víctimas. En una sentida ceremonia, familiares recibieron los restos óseos de las cuatro víctimas y así podrán poner fin al dolor e incertidumbre que sufrieron durante varios años. El cuerpo de mi hermanito William de Jesús Guzmán, ya que era un momento que siempre teníamos muy presente, yo quería este momento, siempre se anochecía, se amanecía, yo pensando dónde estará. Hoy es un día triste, pero igualmente feliz, porque la despedida me gustó, además mi mamá en ese momento se encuentra tranquila, mi familia, mis hermanas. Desde el año 2005 hasta hoy, el grupo de búsqueda de la Fiscalía ha encontrado en el país 5.734 fosas comunes, de ellas 9.410 cuerpos han sido exhumados, 4.507 han sido entregados a sus familiares y 1.634 cuerpos están en los laboratorios para su plena identificación.